...una guija o invocaron a algún espíritu, segundo, alguna brujería, y todos dirán, ¿será que le han hecho brujería? ¿Quién sabe? ¿No? Por ahí no se ríen, el que se ríe de sus picardías, ¿eh? Acuérdate. Y tipo 3, que es, por alguna circunstancia entró alguna entidad como tal. El tipo 1 son espíritus que son desencarnados como personas, como nosotros, que en algún momento partieron de ese plano terrenal, pero no encontraron la posibilidad, o ellos no quisieran, más bien es la expresión, de ir a la presencia del Señor, a un plano elevado o un plano más alto, digamoslo así. Y tipo 2, que son demonios, que son espíritus mucho más fuertes, espíritus en los cuales pueden hablar otro lenguaje, tienen la fuerza de 4 o 5 personas, cogiéndola al tiempo, deteniéndola, y solo con mover un brazo, los tumba al suelo, que pueden hacer levitación, mover objetos, levantarlos, estallarlos, entonces dirán, ah, pero es que esto es de ciencia ficción. Resulta que Dios, hermanos, que la vida muchas veces supera lo que es la ficción. Y muchas cosas que nos suceden son del ámbito paranormal, o son cosas que nosotros están sobre nosotros. En todas las religiones, en todos los pueblos del mundo, ha habido lo que se llama sus academonios, indígenas, hindúes, el islam, judaísmo, hinduismo, todas las religiones, siempre hay el sitio del bien y el sitio del mal, como lo entendamos, desde los tiempos más antiguos. Nosotros podemos entender muchas veces que en esa realidad es donde nosotros nos movemos y somos y actuamos. Nos suceden muchas cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué a veces tratamos de hacer las cosas y no nos salen bien? ¿Por qué en lo sentimental tenemos problemas? ¿Por qué tenemos problemas en los sueños? ¿Por qué a veces nos atormentan en las noches? ¿Alguna vez habrán escuchado algún caso? ¿Cercano o lejano? Y es cuando nosotros ya realmente vivimos, es decirlo como el cáncer. Nosotros creemos que no nos enfermamos y no entendemos qué es el cáncer o la muerte de un ser querido, un familiar, el padre, la madre, el hermano, el hijo, hasta que lo vivimos. Y esas realidades que son ya paranormales, están un claro y más alto. Se pueden entender y llegar a comprender y sentir cuando ocurren estos hechos que son ya de la parte oscura, digamos, de la maldad, de la vulnería, del demonio. Y dirán, bueno, pero ¿y hay qué? Voy a hacer unas preguntas y quiero que sinceramente alguien levante la mano si se cree realmente que le ha sucedido. Primero las voy a decir, no se las aceleren todos, por favor. Dolor de cabeza, dolor de estómago, insomnio, pesadillas. Algo que da una característica profunda es cuando se duerme. Se siente un escalofrío y se siente un peso en el pecho y que lo privan. Que no se puede mover. Desesperación, angustia, problemas en todo sentido. Eso abarca todas las áreas donde nosotros nos movemos. Trabajo, financiera. Sentimos o vemos cosas que nos dan miedo o que en algún momento nos dan desconfianza. Sentimos a veces presentes o nos han sucedido cosas que a veces no entendemos. ¿Hay alguno que esté así? Todos, todos. ¿Alguno? ¿Le ha sucedido allá? ¿Tú? ¿Ha sentido el ahogo y no te puedes mover? Ven para acá. ¿Cómo un exorcista sabe, o una persona que trabaja en liberación sea, en cualquier religión, que una persona tiene o un maleficio, o una brujería, o alguna posesión de tipo 1 o de tipo 2? Aparte de ustedes, que es un test largo, se hace lo que se llama una imposición de manos. ¿Alguien escuchó ayer la emisora? ¿Quiénes? Levanten la mano. ¿No la doy? 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 ¿No se vale? ¿No se me está desmayando ayer? Bueno, bueno. ¿Qué pasa a eso? No, no me pasa. Me pasó hace unos ocho años. Me quedé dormido en el sofá del apartamento y sentí esa notarición, no podía hablar. Y sentí cuando estaba al medio lado que levanté la mirada y había alguien en que mirar como ver los zapatos en una red. Y él va a relatar, a veces se manifiestan. Y estas cosas a veces no, pero es para que ustedes se enteren en un troco cómo es este oficio, cómo se realiza. Después de hacer eso ustedes, de esas preguntas, hay muchas más, se pasa a lo que es la prueba definitoria o a la prueba final, donde se imponen las manos, se hace oración y ahí viene lo que es el don de Dios que se manifiesta. Si hay algo, y si no, pues, que hoy decidimos por lo menos escucharlo. Gracias. 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 Gracias.